Música Siempre estuvo informado, siempre estuvo a la vanguardia En cualquier buena propuesta para defender los derechos humanos Y por eso es un puente para seguir Es un camino, un ejemplo Que creo que aquellos que lo conocimos Siempre nos va a inspirar Para hacer nuevas conexiones Y en seguir entendiendo que los derechos humanos No es un hecho histórico, sino un hecho vivo Bueno, hola, buenas tardes En esta muy emocionante ceremonia No se ha despedido, porque es muy difícil despedirlo Si hemos recordado al compañero Oscar Al querido Zapito Con el cual en este canal y nosotros Tenemos un acontecimiento, un hecho muy particular Que fue una patriada, digámoslo Porque fue casi de caraduras Meternos a hacer un programa de televisión Las cuatro sillas Al cual yo no sabía absolutamente nada Ni de televisión, ni de radio Ahí aprendimos Hicimos cuestiones muy interesantes Hicimos muy buenas entrevistas A mí la que más me impactó fue los payamédicos Porque fue una entrevista muy sentida Con jóvenes que estaban haciendo una tarea Después algunas cuestiones históricas Como por ejemplo esta con Cueto Pero yo no le di mucha importancia Porque estos personajes nunca querían acercarse Así que, como dije en otros momentos Y a pesar de la emoción Y a pesar de todo lo que se siente Estando en este lugar tan emblemático para nosotros Y despidiendo a este compañero Solamente decir El Zapito fue un caminante de los derechos humanos Y como eso lo vamos a recordar Así que, gracias compañero Y como muchas veces hemos dicho juntos La revolución sigue siendo un sueño eterno En una toma de la facultad Cuando se estaban luchando Por otras cosas que eran muy demasiado importantes Otro compañero Que no se presenta acá Me contaba que Él militando, ¿no es cierto? Haciendo impresiones para la vanguardia comunista Que era el partido de origen del Igual que el mío Dice, nos dormíamos Arriba de la impresora Haciendo las impresiones O sea que hasta altas horas Esto lo hago con mucho gusto Creo que la mayoría me conocen Yo soy Daniel, soy fiscal Hace varios años en los juicios de la humanidad Y la causa en la que declaró Oscar Fue uno de los primeros juicios En los que yo alegué Y recuerdo con mucho detalle Su declaración Porque fue una declaración muy impactante Para quienes estuvimos ahí No solo para los operadores Y operadoras del Poder Judicial Sino también para quienes estaban allí Pero más allá de Digo, por supuesto que recuerdo eso Y fue muy bueno el aporte que él hizo además A las torturas de sus compañeros De cautiverio El aporte que hizo para reconstruir eso Y el funcionamiento Que pudimos establecer A partir de su relato Por supuesto Del relato de otros Detenidos allí De lo que fue la compañía de comunicaciones Pero además recuerdo Lo que han estado diciendo acá Roberto y los compañeros acá La militancia La militancia que Oscar Manifestaba en sus declaraciones Entonces todavía me acuerdo Agradecer Ustedes lo conocían Ustedes sabían Lo que Por lo que él luchaba Eso fue lo que enseñó A la familia A los amigos A los compañeros de militancia Y eso Como dijo Eugenio Era un caminante Estamos hoy Esta tarde acá En el espacio para la memoria Haciendo un homenaje Al Oscar Guidone Nuestros queridos Oscar Guidone Bueno Yo lo conocí al Oscar Como equipo Integrante El equipo de acompañamiento A testigos Y a víctimas En los juicios De lesa Humanidad Y bueno Y hoy estamos acá Plantando Un hermoso jacarandá En su honor Por sus enseñanzas Por el tiempo compartido Por lo que ha significado La vida de él Y por su militancia Sin dejar de caminar Como dijo el Keno Es un caminante Y lo queremos mucho Y lo vamos a extrañar ¿Lo ves? ¿Tú ves? No, no Así Así a rodarse Así Así No, no, ahí Echale Con la palla Con la palla Con la palla Con la palla Por esos cielos La cita negra que nutre la oscuridad Tras de tu vuelo a darte Mi sopocosa La inmensidad Como silabas negras Las polotrinas Dice Mario Dice Dios Bueno, fallas técnicas nos llevaron a estar unos segundos fuera del aire. Estábamos diciendo... Digamos que es el calor. Es el calor, seguramente. O la calor, como decimos acá en Mendoza. Bueno, estábamos diciendo concretamente las negociaciones que hay entre los organismos de derechos humanos Y el gobierno de Mendoza Para que el gobierno cumpla con un decreto que ya están vencidas todas las fechas El decreto del 499 que firmó el gobernador El 24 de marzo de este año Y que ya a esta altura del año Debían haber sido entregadas esas oficinas A los organismos de derechos humanos A los organismos del gobierno Que se dedican al tema de derechos humanos Y a la corte... A la justicia, digamos ¿A dónde te irás volando por esos cielos? ¿A dónde te irás volando por esos cielos? ¿A dónde te irás volando por esos cielos? ¿A dónde te irás volando por esos cielos?